y muy buenas a todos compañeros bienvenidos al canal de roma dolorosa bienvenidos a nuestro canal bienvenidos al canal de dragon ball sparking 0 en el día que ha saltado la polémica por algo que acusan a manda y nanco de aprovecharse de la gente eso es para sorpresa de nadie pero que dicen que han reciclado las figuras que aparecen dentro de la edición coleccionista de sparking 0 vamos a hablar en profundidad de ello vamos a ver primero las primeras imágenes que es este broly sinceramente la figura de la edición coleccionista es infinitamente de peor calidad de detalle este es ichiban kugi me parece si mal no me equivoco el color es infinitamente peor es un color muy fosforito con respecto a esta que está es un poquito tiene un color más natural vale y ya te digo la línea de detalles estamos mucho infermita pero inferior inferior en todos los sentidos y el brazo este los brazos lo tienen cambiados vale tiene uno de los dos brazos cambiados sin embargo con goku me pasa parecido es exactamente el mismo goku es pero clavado con muchos menos detalles el color también me cambia bastante porque tanto el color del pelo como el de la ropa que tienen más sentido con respecto a la piel no es ni de lejos el goku de la edición coleccionista pero no obstante dije vamos a hacer una fuente de investigación más exhaustiva y pues vamos a ir a la fuente de investigación más exhaustiva y por supuesto poniendo en broly watana box aquí tenemos al broly y nos vamos a la página y es ichiban kugi vale que vemos este goku que es ya os digo y aquí viéndolo tan de cerca tengo todas las dudas de si éste tiene más detalle en el sentido de colores de aspecto es el mismo un pelín menos detallado pero es exactamente el mismo aquí lo tenemos ichiban kugi que por cierto aquí también me parece curioso porque pone que sale el 15 de mayo de 2019 que esto no es lo curioso pero un precio de 650 yenes y estoy haciendo el cambio y es que son tres euros cuatro euros y allí esta es la página oficial de ichiban kugi me parece que el precio igual este precio no está bien la fecha de salida si me la podría creer porque es con la red soldado de la de la de la película y tal pero luego tenemos aquí al broly que estábamos viendo antes ichiban kugi y ya os digo en el broly si que encuentro mucha más diferencia vale porque en el tanto en el color me ha de hecho vamos a ir aquí y vamos a buscar dragon ball dragon ball sparking 0 edición coleccionista edición coleccionista vale a ver si lo podemos ver solo la imagen para hacer un poco zoom veis como os digo tanto el color que aquí se aprecia un pelín menos no sé si me dejará ver a hacerle zoom y aceptar cookies que remedio no sé si se me dejará hacer madre mía niño madre mía espérate que hacemos publicidad no por favor me dejas ver los manos de cerca no me deja ver los manos de cerca pero si nos fijamos veis el color del pelo y el color en general y tanto los detalles de pierna y tal son muy diferentes de mucha peor calidad este con respecto con el ichiban kugi vale en el goku se nota menos pero que también le faltan bastantes detalles con respecto del ichiban kugi en planes sombreados y tal y en el color del pelo sobre todo pero que aún así pueden que hayan reciclado y yo aquí ya me mojo porque ya es opinión personal en lo que respecta a esta polémica que sí que hayan reciclado estas figuras que les haya salido un pelín bajas de calidad y las hayan adaptado a esto vale a esto la figura queda muy bonita queda todo lo que quieras pero sinceramente tanto por color como por ya que ya veis que aquí son pocos detalles los que los que te diferencian es la posición del brazo pero es un poco el color de la falda que o sea de la cima de la falda que le queda un poco como menos natural vale y sobre todo las piernas están absolutamente sin detallar vale sí que me decantaría porque el goku estuviera reciclado en todo y me decantaría que el broly estuviera reciclado por piezas vale pero también os digo si me creería que pudiera ser reciclados porque es que bandai nanco son así de son así de trachos pero bueno también quiero que vosotros opinéis y que valoréis lo que os estoy diciendo frente a una edición coleccionista que no olvidamos que son 200 lereles compañero cerca de 200 lereles la figura llamativa pero ya lo digo tiene pinta de ser reciclada de 2019 en su inmensa mayoría casi es un 90 por ciento porque a mí el tema de las piedras estas por lo menos me la cojo acá todo rodado de aire del río y se lo pongo debajo y chimpún luego escribo con un poco dragon ball sparking 0 o esto incluso con una impresora 3d ahora mismo esto para si tienes estas dos figuras es que os digo sobre todo es por el precio me resulta un poco raro 650 yenes que es que ya os digo 8 la el paso y es que son tres euros y pico o sea tres euros y pico esto 200 esto decirme vosotros qué opináis sin más espero que os haya gustado si es así no de sandra y está arriba me sacares una sonrisa suscríbete si no está suscritos y nos vemos en el siguiente vídeo agur beru